En la semana, en la semana nacional, de estilo, de estilo de vida Te invitamos, te invitamos a pausar, unos minutos, nada más Al estudiante, al profesor, a la maestra y al rector En la escuela y cualquier lugar, que la ola va a empezar Y esta es la ola, hay del movimiento, esta es la ola, hay del movimiento Y hola, hola, movimiento, hola, hola, movimiento Y es porque es la ola, digo, del movimiento, y por su salud, digo, haga el intento Chicos y chicas, los queremos invitar, a la semana, la semana nacional Esta ola te pone a vibrar, esta ola te pone a bailar Esta ola te pone a jugar, esta ola te pone a brincar Y esta es la ola, hay del movimiento, esta es la ola, hay del movimiento Y hola, hola, movimiento, hola, hola, movimiento Programa institucional, Indeportes, Antioquia, por su salud Muévase pues, David en el tambor